... Hola, buenas tardes, estamos en el stand de Agroquímicos Céspedes... ...estamos aquí con Manuel Céspedes, gerente de esta empresa... ...que creo que según me has comentado antes... ...que vayas unos poquitos de años, ¿cuántos años? Sí, ahora este año si no me falla la cabeza ni las fechas... ...creo que entramos en el año 68... ...desde que mi abuelo fundó la compañía... ...y a partir de ahí la sucesión familiar... ...que ocurrió con mi padre y su hermano... ...y posteriormente pues con los hijos de ellos... ...y aunque ahora ambas familias estamos separadas... ...pero la esencia de la empresa continúa... ...y bueno, y la realidad es que seguimos 68 años al pie del cañón... ...y bueno, y aquí continuamos. Entonces Manuel, después de tantos años... ...o apetece dar un cambio, un poquito de un cambio de imagen, ¿verdad? ...como un lado de cara a la empresa... ...cuéntame, ese cambio de logo que tenemos por aquí arriba. Sí, de hecho, creo que una de las grandes excusas que teníamos para presentarnos aquí... ...era precisamente iniciar una batería de cambio... ...que durante el 2015 queremos, bueno, presentar sobre todo a nuestros clientes... ...amigos y compañeros del sector... ...porque efectivamente, como has dicho, 68 años son muchos... ...hay una tradición detrás muy profunda... ...pero había que adaptarse también un poco... ...nuestro logotipo y nuestra imagen pues estaba quedando un poquito soleta... ...y había que darle algún toque... ...y de hecho, pues bueno, el logotipo lo tenemos aquí... ...el que estamos presentando... ...y es, en esencia, guarda el logotipo que hemos tenido durante tantísimos años... ...pero se aprecia una pequeña actualización... ...y es una de las intenciones principales que queríamos acometer... ...y bueno, y en ello estamos. ...y qué mejor aquí en Infoagro, ¿verdad?, en este año 2015... ...para que lo vea todo el mundo, porque se esperan en estos días... ...miercoles, jueves y viernes, se espera muchísima gente... ...que pase por estos pasillos y os vean, ¿verdad que sí? Sí, bueno, esperamos que sí, sabemos que... ...en estas mismas instalaciones, bueno, por lo que conocíamos como la Infoagro... ...pues bueno, pues tuvo su época, decayó por unas razones u otras... ...y ahora, pues la verdad que yo creo que toda la gente del sector... ...estamos con una ilusión muy renovada y esperamos y sentimos que puede ser... ...el empuje que necesitamos, que queremos, que deseamos... ...y que por supuesto Almería merece, porque no podemos obviar una cosa... ...estamos en la cuna de la despensa de Europa... ...y no hay sitio más importante en Europa que Almería, Costa de Granada... ...Níjar, por supuesto, Murcia, como exportadores y cultivadores... ...de la hortaliza europea, entonces, bueno, Madrid es importante... ...otra ciudad de Europa es importante, pero que no quepa duda que Almería... ...debe de ser la más importante y por ello tenemos que estar todas las empresas... ...que podamos apoyando y aquí estamos, por supuesto. Además Manuel, vuestros puntos de venta no solo en Almería, sino en más sitios. Sí, una de las estrategias básicas que hemos desarrollado... ...sobre todo en estos últimos años es ubicarnos. Primero hemos desarrollado una estrategia de ubicación concentrada... ...entre Adra, Castel y Calahonda y una vez asentado fielmente en estas ubicaciones... ...nos hemos extendido en Níjar y ahora recientemente hemos abierto... ...el 8 de enero abrimos en el Ejido. Aquí tenemos la presentación del logotipo también, agrosubinistro mediterráneo... ...en el polígono de Santa María del Águila en el Ejido... ...y bueno, iniciando nuevos proyectos, provocando bienestar social lógicamente... ...dando empleo y, por supuesto, creciendo. Está muy bien hoy en día, ¿no? La creación de empleo es muy importante. Te puedo decir que en los años de crisis Agroquímicos Céspedes ha aumentado su personal en un 25%. He pensado y sigo creyendo que crisis es sinónimo de oportunidad... ...o por lo menos me lo enseñaron así y creo que fue un momento idóneo para, ¿por qué no? Aumentar de personal y ir a buscar aquello que en esencia tenía que volver a resurgir... ...y a retomar Almería, que era la agricultura. De hecho, en estos cuatro años la intensidad agraria ha aumentado espectacularmente. Las hectáreas, se están haciendo nuevas hectáreas de invernaderos y era obvio. La arquitectura y la construcción pues tenía una ubicación, tenía un momento. No se puede hacer más de lo que se ha hecho y la esencia de la economía de Almería... ...es la pesca y la agricultura y, por supuesto, estamos en un sector primario. Ojalá muchos empresarios pensaran como tú, ojalá. Bueno, pues le animamos a todo el mundo que, por supuesto, que entre todos nos ayudemos... ...y entre todos nos apoyemos. Tenemos una comunidad, tenemos una provincia, tenemos una ciudad... ...tenemos unos pueblos extraordinariamente maravillosos. Con una gente me consta porque, gracias a Dios, viajo mucho y lo puedo ver, lo puedo sentir. Somos increíbles, pero creo que debemos de creer más en nosotros... ...y creo que debemos de estar gente que nos digamos uno a otro... ...podemos conseguirlo, podemos hacerlo, vamos adelante y tenemos un pueblo extraordinario. Y tenemos que apoyarnos. Manuel, después de tantísimos años, creo que me has dicho que este año hacéis el número 68 ya... ...el éxito de Agroquímicos Céspedes, ¿cuál es? ¿O cuál crees tú que es? Bueno, casi que lo hemos intentado un poco resumir en estas tres palabras... ...que por individual pueden ser simples y en conjunto pueden ser extraordinariamente poderosas. Tradición, 68 años dan para pensar en toda la tradición que uno puede imaginar. Compromiso, si no lo hubiéramos tenido, no hubiéramos llegado. Si conseguimos mantener ese compromiso, creo que es un pilar que nos va a dar la respuesta a los próximos 68 años. Compromiso, es imprescindible. Y por supuesto, tecnología. Bueno, mi padre, mi tío, cuando empezaron en esto, cargaban mulos. Y los sacos de abono los cargaban ellos con una pala. ¿De qué estamos hablando hoy día, no? Lo que ellos concentraban en 50 kilos y lo encontramos en un kilo. Eso hay que ponerlo al servicio de la agricultora, hay que mostrarlo, hay que enseñarlo, hay que experimentarlo. Hay que ponerlo en órbita. La tecnología que tenemos hoy es maravillosa. Presentamos nuestro Estran, un sistema totalmente novedoso. Totalmente novedoso, no solamente en Almería, por supuesto. Es novedoso a nivel mundial, puesto que la empresa que lo está desarrollando, Brío Agro, está siendo pionera en este sector. Es un módulo inteligente, con una serie de sensores enclavados en tierra, en diferentes puntos del invernadero, en donde hace todo tipo de mediciones agrícolas, ambientales, de temperatura, humedad, conductividad. En fin, una serie de mediciones y una serie de avances tecnológicos que transforman esa información a través de un software, aportan una cantidad de información tan esencial que pueden hacer que cualquier agricultor, lógicamente, adelante a otros en lo que está realizando en campo, puesto que es información pura de su tierra y maravillosa. Eso se puede ver, me has comentado antes, a través de móvil, a través de tablet, algo así, se puede ver. El software está programado para que en tiempo real, desde tu móvil, un ordenador portátil, una tablet, puedas controlar la estación meteorológica de tu invernadero y la situación de tierra que tienes en ese momento, en ese cultivo o en esas circunstancias. Manuel, y otra novedad también que trae aquí este año en Infoagro, ¿cuál es? ¿Qué me has comentado antes? ¿Micogel? Sí, es que te he comentado tantas cosas que la verdad, y estamos hablando tantas situaciones, sí, esta compañía con la que estamos trabajando ya hace bastante tiempo, Quimiter, una compañía que apuesta como nosotros en profundidad muchísimo por la innovación y el desarrollo y la investigación y más de maíz, y bueno, pues han puesto en funcionamiento unas micro rizas que las aplicaremos ahora al principio del cultivo, que van en un gel que las protege y le aporta una cantidad de beneficio, una inmensidad de aspectos positivos a las micro rizas que aseguran un 100% del aprovechamiento de esas micro rizas. Esta aplicación es vital porque si se consigue hacer en tiempo y en forma adecuadamente, estamos hablando de evitarle al agricultor y a su agricultura en el periodo de cultivo una cantidad de problemas menores que va a tener gracias a la aplicación de estos productos. Las micro rizas ya existían, es un producto que se sigue aplicando, pero se pierde mucho en el camino. Al encapsularla en el gel, han conseguido que la micro riza llegue a la raíz pura, entera y completamente activa para que haga la parte que le corresponde a la micro riza, que es micro rizar la raíz de la planta. Y ese es el secreto o la tecnología que tiene este producto, que desde luego no lo tiene nadie ahora mismo, nada más que esta compañía y nosotros como sus representantes en distribución para Almería y Granada. Es decir, que los agricultores estarán contentos, ¿verdad?, con las novedades que surgen. Sí, lo que ocurre es que el agricultor es una persona que ha sufrido mucho. Es una persona que la cantidad de palos y de errores que en la vida se cometen, tanto por una parte de uno y de otro, ellos lo han sufrido en profundidad, cuidado. Entonces, la desconfianza que muchas veces ofrecen y muestran ante su vendedor, ante su almacén, ante un comercial, tiene su explicación. Ahora bien, evidentemente hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir demostrando que hay cosas que funcionan, hay cosas que van muy bien, hay que trabajar con mucha humildad, con mucha entereza y de verdad lo que presentamos y lo que le ofrecemos al cliente, bueno, pues que funcione y que haga lo que tiene que hacer y el que no lo consiga que se quite del medio, ¿no?, es evidente. Pero el agricultor sí que lo conoce y que lo ha probado, está contento, por supuesto que está contento porque funciona. Y una cosa cuando funciona y se ve, evidentemente, todos ganamos. Manuel, otra cosa. Otro de los éxitos que tenéis vosotros, Agroquímicos Cépedes, son con las empresas que trabajáis. Son empresas importantes, empresas potentes y eso hace que vosotros, ¿verdad?, que estéis en la permanencia. Claro, date cuenta, es un valor añadido imprescindible, imprescindible. Tener un punto de venta es importante, tener dos es más importante. Tener un personal adecuado no solamente es maravilloso, sino que aporta todo lo necesario para que una empresa desarrolle. Son muchos factores los que hay que tener en cuenta, pero claro, si esto no viene reforzado o no viene apoyado por empresas que a nivel internacional y a nivel nacional no solamente gocen de un prestigio, sino de una calidad en toda su fabricación, en todos sus procesos, en todos sus productos terminados, que ese producto que cuando llegue el agricultor de verdad sepamos que va a funcionar, si tú no te rodeas de esa gente, bueno, pues puedes tener maravillosos contables, puedes tener maravillosos gerentes, puedes tener maravillosos técnicos, todo puede ser maravilloso, pero al final esto no funciona. Y en este caso, pues sí, la verdad que, gracias a Dios, y 68 años dan para eso y un poco más, pues sí, contamos con Dau Arrosensi, una de las compañías químicas y agrícolas más importantes a nivel mundial. Belchín, Quimité, Agrocode, Expertia, Brioagro presentándonos sus últimas tecnologías, Afrasa y otras tantas que, por supuesto, no están aquí, pero bueno, que están ahí detrás también, por supuesto, desarrollando un trabajo maravilloso y es importantísimo. Si no contamos con estas empresas de primera categoría, de primer nivel, no estamos ahí arriba. Y para estar en primera división y en Champions hay que contar con las compañías que están en primera división y en Champions. Todo lo demás... Son buenos jugadores, ¿no? Sí, está rebufo. Y para llegar ahí y permanecer 68 años necesitas contar con ellos. Y ellos contar contigo, por supuesto. Bueno, Manuel, ¿qué te voy a decir? Que me has convencido. Que me has convencido, hablas también. Si tienes un huertito, pues me lo dices y a ver lo que podemos vender por ahí. Y aunque no lo tenga, lo monto, porque... Te ayudaremos, te ayudaremos. Seguramente que el huerto va a salir, vamos, va a salir todo muy frondoso, seguramente. Es importante porque luego hay que comérselo y tiene que estar sano, tiene que cumplir las normativas europeas que la agricultura y nuestro agricultor todos lo están haciendo. No solamente me costa, porque me lo digan mis técnicos, yo lo veo en campo. Tengo la buena costumbre de querer salir al campo de vez en cuando y saber qué ocurre ahí fuera de verdad. Me relaciono con mucha gente, gracias a Dios, y hay que defendernos y seguir diciendo con voz muy alta, Almería cultiva extraordinariamente bien. Hacemos las cosas de verdad muy bien. Hacemos, generamos una hortaliza maravillosamente buena, de verdad. Y lo sé porque estoy en ello. Y con esto no estoy vendiendo nada. Estamos diciendo que nuestra agricultura es muy buena de verdad. Y que todo el mundo se lo crea, por favor, porque es de verdad. Bueno, yo me lo he creído, desde luego. Y ahora sé, Manuel, de verdad, te lo digo. Ahora sé porque tenéis el éxito que tenéis y la permanencia de 68 años aquí en el mercado. Pues muchas gracias. Que veamos otros 68, ¿eh? Si no, no vale. Si no, no vale. Si no, no vale. Tenemos que ver otros 68. Y bueno, pues gracias a vosotros, desde luego, gracias a vuestra cadena. Os deseamos toda la suerte del mundo, todos los éxitos que os merecéis. Por favor, seguir ampliando vuestra emisión a toda la provincia de Almería. Y que bueno, que hace falta de cosas de la tierra. Y estos son cosas de la tierra. ¿Vale? Así que ánimo también para vosotros y todos los mejores deseos. Pues nosotros de Indalo Televisión, te deseamos a ti lo mismo. Y bueno, que tenemos el plató de Indalo Televisión. Está a vuestra disposición cuando queráis. Tenemos un programa de agricultura. Estáis invitados cuando vosotros queráis. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias.